Música Ok, pues creo que no tengo que explicarles de que va este video Porque bueno, ya todo el mundo sabe que este video es un arréglate conmigo edición primavera Empecé poniendo primer y ahora me voy a poner este dúo de cejas para, pues obviamente mis cejas Pero como se darán cuenta, casi la mayoría de los productos que utilicé para este tutorial Son de Bisú, así es que este es el plumoncillo de Bisú que es para la ceja La verdad es fabuloso, a mí me encanta Aunque a veces como que se le reseca la puntita Pero te recomiendo así poquititita agua en la puntita y vas a ver que va a cambiar Después puse esta, mi base de Bisú, en el número 2 Y la verdad es que aquí puse un primer matificante Pero porque aquí en la Ciudad de México ustedes saben que el calor está bárbaro Pero mientras que estuve en Estados Unidos con el frío Yo lo estuve utilizando con iluminador abajo Y no sé en qué ha acabado tan más fabuloso Da esta base La voy a poner súper bien Y ahora saqué del rinconcísimo este corrector Porque les voy a decir la verdad No soy muy fan de la fórmula del corrector de Bisú Pero porque vean también la tontería que cometí En lugar de ponerlo con los dedos para calentarlo un poquito Lo puse con una brocha Yo te recomiendo que lo pongas con los dedos Y así el producto se calienta y se puede difuminar mejor Voy a sellar esto primero con un polvo banana Porque si sello con este que es el fijador de Bisú Ya saben ustedes que tiene ¿Cómo se le puede decir? El flashback Entonces la verdad no me gusta para nada ese resultado Pero lo que sí me gusta es cómo matifica su propia base Creo que lo hace muy bien Voy a poner este bronceador Pues como siempre lo hago con una brocha bastante abierta Para broncear la cara Y ahora vamos a pasar a los ojos Con este octeto de sombras que no pueden ver Es viejísimo De verdad tenía años Tengo años que no compro sombras de Bisú Y no porque no me gusten Sino porque ya siento que Tengo los colores que tienen las sombras de Bisú Pero bueno, voy a combinar estos dos cafecitos Y los voy a poner en mi cuenca Es lo único que voy a hacer Los voy a llevar en mi cuenca Y ahora con este cuarteto Como yo no tenía ninguna sombra de Bisú verde Y yo quería un verde muy específico Así es que miren, vean Empecé a combinar lo típico de colorimetría Este... El... El amarillo con el azul Te recomiendo que para que se combinen bien Mojes con un poquito yo Este fue un tónico Con lo que mojé mi brochita Y vieron cómo me delineé bien fácil Ahora con este pigmento Que es brillosito Quiero dar este acabado como húmedo En todo lo que es el párpado móvil Pero quiero que se vea como desalineado Como si fuera la humedad de mi propio párpado Así es que lo voy a poner esto Con mis deditos Y en la parte de abajo Llevo igual el mismo tono cafecito De mi cuenca Ahora voy a poner Máscara para pestañas Y delineador color carne Dentro de mi ojo Aquí ya lo hice Y aquí estoy volviendo a retocar Un poquito el verde Donde no se alcance a ver Voy a tomar este Liquid Glitter Eye Y voy a ponerlo tantito en mi mano Y de ahí con una brochita igual biselada Lo voy a poner finito Por encima del delineado verde La verdad es que a mí Porque me gustan los brillos Y siento que le da un toque muy cool Un look de diario Voy a poner este blush Que es el tono chedron de Bisú Y pues también lo llevo Obviamente donde va el blush Y por último Este iluminador Que ya saben El iluminador de Bisú Creo que es muy muy bonito Es de los productos más bonitos Creo que Bisú Ha sacado en tal existencia De la marca Y pues sí Lo puse en los puntos altos De mi rostro Y por último A sellar la carita Con un primer Pero yo lo hice Con un acabado de hoy Porque está bien Que pues haga calor Pero a mí me gusta Como que Verme Luminosa Ahora voy a tomar Este Híjole Esta línea de labiales Se ha convertido En mi súper favorita Se llaman Lucky Eat Y son de LA Colors De un lado trae un tono mate Que seca Padrísimo Y del otro lado Trae un aplicador en gloss Por si te gusta El acabado en gloss Que ahorita se está usando La verdad es un color tierra Yo siento que sería Muy bonito así en mate Pero No sé Me falta la jugosidad Te digo que en primavera Se ven muy bonitos Los looks jugosos Así es que puse El gloss Y listo Si te das cuenta En el peinador Dejé mis chinos El natural La verdad es que Estoy tratando de dejar Mi cabello rizado Más tiempo Porque siento que Es una manera más De cuidarlo Y pues nada más Le puse Esta tendencia Que hay de los pasadorcitos Otra vez Y yo combina Aquí estos dos Porque no tengo No tengo como que Solitos Ok Una vez hecho esto Pues vámonos con Lo que es el outfit Vean el outfit La verdad es que Está bien bonito Bien fácil De que tengamos todo Y en tendencia Lo primero Que puse Fue esta playerita Que es una playerita Color neón Básica Neón Yo de verdad Cuando les dieron La conseguí La conseguí en Walmart Ahí en Estados Unidos Pero seguramente Aquí también hay Esto les explica Que estoy echando el baile De verdad Es que me encanta La canción de calma Bueno la puse La puse con esta faldita Short Falda pantalón Le decía Nuestras madres Y es de Shein La verdad Ustedes la vieron En el haul Ya por fin me la medí Por cierto Este fin de semana Voy a tener En mi IGTV El haul Probándome las piezas Que me mandaron De Shein Para que lo vayan a ver Mi Instagram Jinerita y Ye Estos tenis blancos Mis accesorios Una bolsita simple Y creo que no falta más Es un look muy fácil Para esta primavera Espero que te haya gustado Este video Y te veo en el siguiente Bye Bye